buenas noches yo haciendo así porque como que estuvieron unos tres segundos es que estoy como choqueada estamos choqueados muchachos no puedo yo no puedo creer esto de verdad a ver si te estás grabando yo me estoy grabando todo estoy nerviosa como la primera vez que grabamos el podcast que fue como estábamos así la gente debe estar esperando el vídeo con los microfonitos y ya no ya ya es como estamos en otro nivel es más ya le dimos vacaciones a la mujer que baila detrás de ti estaba demasiado cansada estaba para jubilarse ya estoy demasiado feliz yo también tenemos este nuevo set es como un nuevo comienzo de algo que ya había comenzado pero es como una nueva vibra no te la da así como estamos ya demasiado pronto y te va a hacer la misma pregunta del primer episodio cómo te llamas hola mi nombre es daniela pero todos me dicen nela y tú cómo te llamas david abicullóe tenemos muchas cosas que es loco que en el primer episodio también te dije pero cómo te llamas bueno aquí estamos para conocernos pero ya la gente nos conoce que te iba a decir también tenemos es que estoy pensando en toda la como es muy loco cambiamos muchas cosas no sólo el microfonito sino la mesa diego sigue siendo diego yo tengo esto yo tengo esto y me a culpa que nos acompañó en el episodio no me acuerdo cuál como en el tercero es la primera marca que nos acompaña no espérate que estos micrófonos no llegaron del cielo no llegaron el cielo pero le decimos más adelante ok 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 me a culpa es una marca que vende dulces en general galletas y eso y recientemente está lanzando unas tortitas en esta presentación tan cuchi que parecen helados pero son tortas y me encanta que ella siga confiando en nosotros y nosotros en ellas así que hoy nuestro piqueito nuestro dulcito de la noche son unas tortitas de mea culpa y como evidentemente dieguito siempre está comiendo que bonita presentación dieguito piqueo lánzale uno a dieguito piqueo toma toma y aquí está la cucharilla espérate bueno cuéntame cómo te sientes de empezar algo nuevo de cambiar como una estrella como una estrella una estrella famoso ya es más yo me compré también este conjunto así como anuel a mí me gusta mucho cuando las cosas hay gente que se resiste al cambio tú eres de la gente que se resiste al cambio en general no no ahorita en esto sí porque porque como que cuando yo trabajo mucho por algo como en esta ocasión pongamos el ejemplo de emigrar y perú he trabajado tanto por tener lo que tengo que ver a lo valoro tanto que me resisto a querer cambiar quizás de país o de incluso de mudarme a otro departamento bueno pero eso sería un cambio planificado claro pero por ejemplo los cambios que la vida te da porque la vida es cambiante y te da coñazos de repente a ti se te hacen difíciles tipo no depende un ejemplo un ejemplo que tú tienes 25 clientes con los que trabajas y uno te dice david ya no voy a trabajar contigo y eso te cambia todo tu programación todo o sea tú de verdad te echas a morir te culpas o busca la forma de seguir saliendo adelante verga a veces me siento mal ok porque digo bueno será que no soy no sirvo para esto como victoria entonces me resisto un poco o sea tienes dos opciones a seguir haciendo las vainas como las vienes haciendo y no importa si se va un cliente o cambiar como que la jugada no ok ahora y si es algo un poco más soft algo más más fácil como que piensa tú vas a salir y empieza a llover y ya no puedes salir tú te te da la pálida y dices porque la vida es tan injusta o simplemente dices sabes que voy a buscar algo que hacer aquí en la casa voy a comer melaton amigo mire qué rico te veo es para no pero yo me tomo una cervecita antes ya le metemos el dulce primero y señoras siguemos teniendo la nevera yo quiero esmirno pero dieguito piqueo no tenemos el abridor nos puedes traer uno porfa bueno volviendo al tema de los cambios qué pasó que desarrollar los poderes arácnidos para llegar un poquito más lejos pero hablando otra vez de los cambios yo siento que uno a veces acepta los cambios cuando son por yo aquí limpiando meliente porque no voy a tener nada una vez se acepta el cambio cuando son por voluntad pero muchas gracias una vez se acepta uno a veces acepta los cambios cuando son hechos por uno mismo cuando uno quiere cambiar de trabajo y consigue algo mejor pero cuando la vida te da como no sé un cambio forzoso es como que uno no no puedo ver es que mira como me pasa a mí yo no me resisto a los cambios en ese sentido o sea a los cambios planificados sí pero a los cambios repentinos es como que dejo que fluya ok soy de ese típico de persona que dice lo mejor es lo que pasa lo mejor es lo que pasa yo siento que esa vamos a salud vamos a brindar por esta este nuevo comienzo salud salud me encanta este nuevo espacio porque sean muchos mejores y más y no sé todo lo bueno llega a nosotros lo hemos manifestado ahora los invitados que hemos invitado y se hacen los locos van a querer venir van a querer venir a este espacio tan maravilloso pero siempre estarán en nuestro corazón siempre los que los que han venido desde el inicio yo siento que a lo largo de mi vida siempre he pensado que cuando me pasa algo mal digo por qué me pasa a mí me culpo pero con el tiempo me doy cuenta que la vida a veces te salva de cosas cambiándote los planes a mí me pasó una vez que en el 2020 iba a comprar un pasaje para ir a venezuela en mis vacaciones y me pasó algo con la plata el chamo que me estaba vendiendo el pasaje era un agente de viaje me ignoró y al día siguiente declararon pandemia entonces esa noche yo me culpé y dije por qué me pasa esto a mí yo quiero y el otro día la pandemia es como la vida me salvó de comprar un pasaje que seguramente iba a perder porque no iba a poder ir entonces a veces uno ve lo que la vida te quita o la vida el obstáculo que te ponen pero no ves que la vida te está diciendo hey pequeña no digas eso todavía no tal cual es como lo que me pasó a mí cuando maduro dijo mira ya sabes que ya no vamos a trabajar con conviasa venezuela y yo me iba a venir el día antes para acá para perú y no me vine qué pasó estoy recordando de cuando dije la vez que todo el mundo me iba a despedir y al otro día no me vine y me eché y de pana me verá me sentí como un poco perdido en la vida así como que y ahora qué hago coño que la di ya verá qué fastidio todo es una mierda como que no me conviene irme pero la segunda vez que me venía la semana antes llegar contacté con una señora que tenía un spa aquí por correo llegué entrevista en empecé a trabajar los dos días todo estaba preparado estaba preparado cuando pensé que no era para mí resultó que no era para mí en ese momento pero si era para mí sólo que había que esperar un poco más yo siento que pasa igual en varios aspectos tipo que quizás no lo ves inmediatamente como que la cosa de la que te estás salvando no pero como el tiempo es como te vas a dar cuenta que así tenía que pasar yo no digo que quizás todo esté escrito o que uno le atribuya todas las cosas que le pasan al destino porque uno lo construye pero definitivamente hay cosas que sí o sí están pasando o no están pasando por algo sí pero a mí me gustan los cambios así de coñazo claro los planes para los planeados soy difícil no me gusta planear muchas cosas a mí me yo soy al revés me gusta más como que ay yo como que quiero esto quiero ya yo soy así pero depende tipo por ejemplo si me van a invitar a salir mis amigas saben que me tienen que decir con dos semanas anticipación porque a mí los planes de salida improvisados no estoy aprendiendo a soltar eso de hecho cuando fuimos a garrison hace de hecho hoy que íbamos a grabar no a mí a mí no no pero es que a mí me gusta como tener yo soy muy estructurada en ese sentido y tengo como mi calendario de actividades absolutamente hasta las veces que yo cocino todo está en mi calendario o sea me despierto cocine y todo 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 está en mi calendario de google es como yo soy muy así pero estoy tratando de soltar eso porque también el extremo es un poco malo que de hecho he estado me he estado dando cuenta que hay planes que vale la pena improvisar por ejemplo te decía hace días que fuimos a garrison los tres no era como que yo iba en ese plan íbamos nada más a ver el sitio por el evento la cuestión y llegamos chévere la pasamos demasiado bien hasta las tres de la mañana dándola pelito sudado por aquí pero ese es el indice que la está pasando bien el pelo sudaba aquí a chicharraditos a veces uno tiene que dejarse llevar es demasiado difícil especialmente para gente como yo que es muy mi ansiedad me hace querer que todo sea o sea no me puedes decir yo te voy avisando sabes o sea no vamos a salir tal día y a qué hora no ahí te voy avisando no me digas ahí te voy avisando porque me voy a poner loca bueno es que nos o sea en ese sentido yo soy así pero como que los cambios o sea eso creo que una cosa es los cambios y otra cosa es eso de hacer las cosas de hoy para hoy ok todo para mí tiene que tener una estructura todo claro o sea yo los cambios repentinos de verga hoy tengo que hacer esto vamos a hacer esto vamos si me gusta pues pero si es una tarea que yo tengo que hacer para un bien ya sea trabajo cocinar vamos a ese mercado eso sí plan planificación a juro dime cuándo háblame claro dime qué necesitas de mí cuánto necesitas de mí y por qué y por qué cuánto tiempo tú necesitas que yo te dedique una hora dos horas pero también siento por ejemplo este tipo de cambio que hemos tenido ahorita yo creo pero en general la rego ha sido repentina pero era como le está diciendo a diego cuando fuimos ahorita a buscar la pizza era que que fueron varias cosas sabes mesa micro y era como que si una cosa no se hubiese dado como los micrófonos no se daba a la otra no se daba a la otra y era como que la vida te lo puso y que mira yo te ayudo en esta parte tú encárgate de lo otro y es como que si no nos montamos en ese tren no iba a pasar esto claro 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 es como creo que lo hablamos hace poco que la vida yo siento que la suerte existe pero no se mantiene porque a veces la gente dice la suerte no existe tú todo lo trabaja es verdad todo lo trabaja pero sí siento que hay momentos de la vida donde hay picos de cosas inesperadas buenas que te pasan y si tú la aprovechas se impulsa más y si no la aprovechas pasa y ya no entonces por eso yo siento que la suerte te llega pero no se mantiene tú decides qué hacer con lo que viene después te llegó un golpe de suerte lo agarré y me impulsé o te llegó un golpe un golpe muchacho si te llega un golpe muchacho se me salió lo oriental lo oriental muchacho bueno yo pensando esto va a ser un clip y la cagué con el golpe si estaba mirando para la cámara y todo y que si en mi momento una vez un sabio me dijo la plata la plata no tu historia de hace días de si el amor te aprieta no es de tu toalla no es de tu toalla esas frases hay que guardarlas para toda la vida bueno muchachos estamos demasiado agradecidos por estos estas nuevas oportunidades que están llegando por esta tortita que me recuerda mirala me recuerda la de tú puedes Bruce me encanta sabes que a mí en general no me gusta mucho el chocolate no como chocolate a menos que sea de leche solo el de mea culpa el de mea culpa a eso voy me gusta mucho el de leche y o sea que no tiene trocitos de otra cosa ok y esta torta está pero coño se ve buena yo lo voy a meter en el camino a mi casa bueno yo estoy disfrutando o quizás en la segunda parte de este episodio porque ahora es que viene la era de paja ahora es que viene ahora sí la real porque ya no estamos así bueno que hay de nuevo que hay de nuevo por ahí bueno de los nuevos comienzos te iba a decir una vaina que no hay que tenerle miedo pues es más que a mí me aburre no tener nuevos comienzos en algo cuando llevo mucho tiempo que si con los mismos clientes me pongo como se me va bajando la energía cuando llevo mucho tiempo viendo mi casa igual sabes se me va bajando la energía y es como que siempre necesito un cambio algo porque los cambios como que siento que me motivan a ver que algo está sucediendo sabes que no todo es igual que no llevo un año trabajando en un sitio y no tengo ni una silla en mi casa por ejemplo siento que a veces estás también uno en general está centrado en algo o sea está viviendo la vida así y el cambio te sacude para que te des cuenta de las cosas que están pasando en tu entorno para que aprecies más otras cosas que a veces uno está en automático me despierto a las 8 a trabajar bla 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 y ya y se te pasan meses así claro de repente pasa algo que coño te despertó claro pero bueno muchachos eso es importante yo no sé qué proyecciones uno tiene para la REU creo que nunca lo hemos hablado y públicamente tampoco bueno quién sabe sí, sí, sí lo hemos hablado porque este episodio está saliendo estamos grabando perdón dos días antes dos días antes coño del suceso cómo es posible este suceso pero estamos seguros que no hay brutal gracias por ir sí, sí, sí gracias a la gente que estuvo ahí nosotros estamos viajando en el tiempo estamos viajando en el tiempo pero coño nos lanzamos lo arriesgado yo he visto que hay podcast que al año es que hacen algo en vivo pero es que uno tiene uno quizás no tiene números como otros podcast pero tiene gente que está ahí todo el día sí y si no hay gente las creamos con inteligencia artificial inteligencia artificial ya GPT tomamos una foto ponme esto y una gente por favor fue una locurita pero bien pues aunque producir un evento es como un poco estresante sí y sobre todo en los últimos días que uno está como miércoles y qué vamos a hacer y esto claro pero cómo eran esos productores tipo los que traen famosos que hacen ellos como cuadran los hoteles todo todo donde comen pero esa gente ya tiene como una estructura de logística o sea ya sabes qué es lo que tienes que buscar para cada cosa ya tienes sus contactos que ya son los que sí o sí van a y son unas cuentas focas así de plata y que bueno yo tengo esta plata tengo que pagarle esto a esto a esto y cuánto me queda a mí es un trabajo muy grande yo directamente no trabajé en ese tipo de producción pero sí estuve cuando hice que si producción de radio y esas cosas ok era una locurita que yo dije mierda esto es un mundo bien loco creo que hay que ser bien ordenado y no es porque yo no tenga el orden pero hay varias cosas que pueden salir mal hay muchas cosas pero tú tienes que tener plan ABC DFGHJLMNP y si el artista no colabora se pone plástico hay mucha cola no me gusta esta comida no me gusta este hotel no pero generalmente los artistas que pueden ser así son artistas muy grandes y ellos tienen preferencias o sea ellos tienen su yo creo que hay gente que se mojonea y no son tan grandes puede ser puede ser que sí ¿tú crees que nosotros nos mojoneemos? No creo, coño No, ya mi época de mojoneamiento De mi vida Por decirlo así, se puede decir Artística en redes, no sé Ya pasó Era en Venezuela cuando hacía lo de las conferencias Y a mí una vez me sentaron así que mira ¿Qué pasó, papá? Se te están subiendo ¿De verdad? Te lo juro Coño, lo que pasa es que yo Era creativo Y yo hacía las conferencias No, sí, pero es un puesto en la agencia Y el jefe Era director creativo, obviamente Y también hacía las conferencias Pues entonces en las conferencias Éramos el mismo nivel Pero cuando vivíamos el trabajo de la agencia Tenía que seguir órdenes Y su manera de gestionar me parecía una cagada ¿Sabes? Aparte que era menor que yo Y yo era como que súper Así, en ese entonces, ahorita sí puedo entender Que hay gente más joven, más brillante Como que más organizada Con más disciplina Pero a veces entonces era como que Este peladito que, ¿sabes? Sí, igualito dábamos conferencias los dos juntos Y llegué a saltarme cosas Procesos, ¿sabes? Como que, coño, arma esta estrategia Yo la armaba Y en vez de lugar Se la mandaba una vez a él Él me la devolvía No, cámbiale esto Y yo dije, ay Bueno, se lo voy a cambiar Y después la mandaba sin su aprobación Coño, pero te pasaba Estábamos joneados Estábamos joneados Claro Y me sentaron, me acuerdo Y me dijeron, mira ¿Qué pasó, papá? Y nunca se me olvida una frase de Jack Garzón ¿Tú sabes quién es Jack? No Jack Garzón No Bueno, ahorita él hace como Bitcoin y tal Es como que vaina de Bitcoin Pero él me dijo Los sueños en el cielo Y los pies sobre la tierra Y más nunca, ¿sabes? Me emocioné en ese sentido Ok Miércoles Está fuerte tu historia Yo creo que nunca me ha pasado eso Y no creo que me pase Bueno, no sé Uno siempre dice, no sé, no sé Sí, pero es que no sé Era como que supermente pollo Pues también en esas cosas de gira Era como que Vivir de coñazo Bueno, un cambio Claro Vivir de coñazo el hecho de que te montas en una van Te buscan, te tomas fotos con gente Vas al restaurante No pagas un coño Duermes en hoteles Viajas Te escriben mujeres A mí me pasaba Y era como que Todos los ingredientes Para que tu ego vaya Y si te descontrolas La cagas Menos mal a mí me dieron el parado de pana Super agradecido A mí me pasó un poquito De que mi vida cambió así Cuando trabajaba tipo en televisión Trabajaba como Empecé a trabajar como que en el medio Y entonces me invitaban A eventos gratis, ¿sabes? Como que era chévere Yo me decían Muy importante Pero nunca Nunca fue así como que Ah, más bien Ahorita que estoy Desde este momento de mi vida Veo que eso fue relevante Y en ese momento Yo no lo veía así O sea, en ese momento Era como Está pasando esto Creo que es normal Pero ahorita Con los años Digo, coño ¿Qué recho era eso? ¿Sabes? Que yo iba a pautas En helicóptero O sea Era como ¿Por qué? No En ese momento Era como Wow No Era como Y nunca te sentiste Después de haber dejado ese mundo Y empezar como Con otro ritmo aquí Como que Más nunca voy a vivir esas cosas A veces me pasa Pero A mí me ha pasado Como que coño Mis únicos momentos en tarima O algo así Fueron esos Después A mí me ha pasado Pero yo siento que es porque Sinceramente aquí Creo que nunca he buscado nada Hacer nada así De mi carrera Quizás si yo lo busco Lo encuentro Sí Estoy segura que sí Pero No lo he hecho No sé si es por miedo Puede ser por miedo O estás descubriendo otras cosas Claro Que te llaman la atención O sea En ciertos momentos Como que a veces me pongo a recordar Y veo recuerdos de Facebook No sé Y si me sale pues esas cosas Y yo así como Que chévere Yo en una pauta O yo en algo Es como que me gustaría Retomar el periodismo Como tal Pero no sé Es que también Me gustaría Hacer cosas tipo así Independientemente Pero esto es como Una especie de periodismo Claro Me gustaría hacer cosas Tipo independientes Así como lo que estamos Haciendo chéveres No sé si Pero no sé La vida da demasiadas vueltas Puede ser que sí Igual que yo Yo era como que Venga más nunca Como que eso De presentarte frente a gente Que escucha risas Y otras personas A mí me gustan esas vainas Pero no tanto Como el stand-up A ti te gustan esas Pero me gusta como El entretenimiento Show Yo no sé si En algún momento El teatro Por ejemplo Cuando era carajito Nunca hiciste Que si los bailes típicos Bailes Canto A mí yo disfruté Esa vaina A mí me gustaba burda Yo también En mi casa siempre decían Que yo iba a ser artista Lo ladilla era la ropa Pues No yo amaba todo Yo también estuve En baile En canto Teatro Pero esa era la vaina De fin de año Que bueno Este grupo baila Este grupo baila Todo Yo hacía todo Mi mamá ya era como Cuando llegaban las fiestas O las fechas así Mi mamá era como A ver en qué te metiste Ya era Típico Y en cuarto grado En cuarto grado Bailando Luis Fonsi Rompe todos mis esquemas Cambio el rumbo de mi vida No Eso hacían las niñas Siempre No Ni sé qué es esa canción No te creo Te lo juro No soy tan viejo así No sé cuál es esa canción No sabes cuál es la canción Y no te cambio por ninguna Eres todo lo que quieres Mierda ¿Cómo se llamó a ver? No te creo De Luis Fonsi Eso lo bailan todas las niñitas En sexto grado La gente va a saber ¿Cómo dice? Luis Fonsi Lo que pasa es que ahí Te va a dar los derechos ¿Cómo dice? No No te cambio por ninguna Eres todo lo que quieras No te cambio por ninguna Ajá Mierda Primera vez que yo escucho esta canción No te crees Eso lo bailan las niñitas De todos los salones Año 2000 Yo en el 2000 tenía 4 años Sí, soy viejo Yo en el 2000 tenía 4 años Ni siquiera estaba en preescolar Creo Mierda Bueno Esa la bailaban Qué fuerte Ni siquiera Descubrimiento del día En el podcast La canción de Luis Fonsi Porque ni puta idea Claro Pero en séptimo, octavo y noveno Sí era Los bailes típicos Y vainas En charallaves No cuadraba mucho Pero bueno ¿Por qué? No sé O Cada grupo expone una región de Venezuela ¿Sabes? Y era como que Baila Expone Yo hice eso Baila Y le llevas comida a los profesores Yo hice eso Me tocó Brasil Y me tocó bailar zamba Yo quería que me tocara Brasil Porque no quería O sea, esto es chimbo Lo que voy a decir Me van a cancelar Primera vez en el podcast Que estaré cancelada Que querías Que querías que te tocara No, pero es que yo O sea, era como todos los países Y yo veía demasiado mamarrachos Todos los bailes típicos De todos lados Incluyendo Venezuela Era como Coño, no quería bailar joropo ¿Sabes? Sí Yo decía Coño, la de Brasil Se ve como animada No sé qué Está bien Y yo Deseando que me tocara Pero luego Expusieron como que otros países Y dije Coño, por ejemplo Los de Argentina Que les tocó a Argentina Bailar a un tango Chévere, ¿me entiendes? Coño, un nivel No sé Yo me imaginaba Todos tipos joropo Yo decía Que la día Venía para acá Pam, 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 pam No Que de por sí Joropo No me No sé Por lo menos A la gente le gusta Ir a restaurantes venezolanos A veces A mí no me gusta eso Yo a mí tampoco Pero no porque no me gusten Los joropos Sí me gusta O sea Me gusta ver Tipo esas presentaciones Normal Pero no voy a ir a comer A estar comiendo Y que ¡Aaah! Sí Yo también siempre he dicho eso No Que ladilla, ¿sabes? Que ladilla Me da demasiada ladilla No Esta vez que si un domingo No quiero comer tranquilo ¡Aaah! Un bicho así que contrataron Aquí a cantar En el restaurante Aturdido No, ¿qué pasa? Y el joropo también es como Pam, pam, pam O sea, tú estás ahí Claro Cuando estás ahí comiendo Tu sopita de mondongo ¿Sabes? No 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 Y la gente se para Y los graba O sea, cool No me guste En verdad es un arte Y está bastante cool Pero coño, no A mí sí me gusta En el hecho de que yo podría Yo sí podría ir a ver Ese espectáculo Pero no comiendo En general es como Es como ir a un concierto Comiendo ¿Sabes? No me cuadra mucho Así de que tú te vas Tú vas a un sitio así Como coño Claro Máximo que si un conito Es alchipapa Claro Y estás parado ahí Y estás parado ahí En una feria Bien Eso es Normal Coño, pero eso joropiño Comiendo Sí Está como Está como Está turdidorcísimo Sí, yo nunca lo había dicho Pero sí La verdad es que sí Pero es una opinión Pues no es una crítica En verdad muy arrecho Los que bailan eso No, obvio Y los restaurantes Que lo hacen Es porque hay gente Que le gusta ir a verlo Entonces bien pues Porque si hay gente Que le gusta Claro Domingo de Joropo Vamos Hay domingo de Joropo Vamos a ir muchachos Un día de estos A un domingo de Joropo Ahí a ver Y voy a subir historias Desde el Instagram De la REU Sería lo máximo Vacilando Comiendo cachapita Con cochinofri Pan, 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 pan Con su sombrero Hay una atordidora No, 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 no No estoy en contra Pero para mí No funciona tampoco Exacto No estamos en contra Pero no es nuestro estilo Yo vi hace días que Es raro Siento que uno No te parece que Cuando la gente sale De su país Se vuelve más patriota Tipo hay gente Que Venezuela Odiaba cualquier cosa Relacionada con Venezuela Y salen Es como I love Venezuela Me imagino que eso Pasa en todos los países Es tipo Tú estás en tu país Y no aprecias muchas cosas De tu cultura No hablo en general De otras cosas Sino de tu cultura Tú no O sea Al menos en Venezuela Y es algo que me gusta mucho De aquí de Perú Que en julio Fiestas patrias Son como tres días De que coño La gente Todo el mes Con su bandera Todo el mes Vestido de blanco y rojo Y conocen la historia Siento que En Venezuela Por lo menos Si era como que La bandera la ponían a veces ¿No? En las cosas de independencia Pero no era Que nosotros queríamos Era el día libre Para vacilar No era No siento yo Y ahora Seguramente si alguien Ve esto y dice No, que yo sí Soy de toda la vida Pero aquí Se van a trabajar Hasta con las carapelitas De la vaina Es bonito pues Eso es lo que digo Que es chévere Que aquí ya tengan Ese tipo de cultura Y yo siento que En Venezuela Pasa cuando tú emigras Como que Recién empiezas A reconocer Ciertas cosas De tu cultura Por ejemplo Tú en Venezuela Ay, la música llanera El horror Porque es fastidio Y seguro sales Y en algún momento De tu vida Escuchas y dices Coño Qué chévere Es como No sé No sé Te voy a decir La opinión Después de los dos segundos Ay, ya vienen Los dos segundos Ya Venimos con El 3, 2, 1 Volvimos Fue breve Dime que me va a decir Me pusiste a grabar, ¿no? Sí Ah, bueno Que a mí no me pasa eso O sea No, pero yo siento Que Siento Que Veo a los peruanos Con todo esto De la fiesta patria Y me da un sentimiento Como que Qué bolas Que uno nunca fue así Pero ahorita ya No me da Es como que nunca lo tuve Pero puse un ejemplo De De Joropo y eso Pero no hay algo de Venezuela Que tú estabas en Venezuela Y no te sabía No valore Ajá No Nada, nada Que tú ahorita ves Y dices como No es como que Ah, voy a volver No, sino que No trabajar tanto Ay, Dios mío Señor No, mentira Si esto lo ven Otras nacionalidades Igual allá se trabaja Señores Y más Porque es trabajo mental Coño Es un desgaste mental Viste los tiktok De las chamas Que si se le va el agua Y tal Sí, sí, sí Últimamente Pero sabes que Bueno, cuando yo Me pareció súper chimo Cuando yo fui en el 2021 Nunca se me fue la luz Ni se me fue el agua En ninguno de los tres sitios Donde yo estuve Pero últimamente Sí me han salido Bastante tiktok De gente que está llegando Y que se me fue el agua Se me fue la luz Sí Mi mamá Mi mamá me ha estado contando Como que la cosa está chimbo Otra vez en ese aspecto Como que los servicios Otra vez no fue A mí en casi Se fueron panas Mira, a mí en casi Bueno, cumplo cinco años El jueves casualmente Del episodio Paso mañana Y aquí en Perú Ah, ok Entonces sí Es que el agua así No, pues Para muchas cosas Pero yo también Siento que la luz Es como O sea Para mí es vital Muchas cosas La computadora El celular No sé Eres adicta 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 a la tecnología Sí, un poco Es que también de eso Depende de mi trabajo Pues Sí, bueno Pero estamos Poniendo la circunstancia De que no había No hay que trabajar Solo que ¿Qué prefieres? Nada, de verdad Prefiero que estén Todos los servicios Es decir Prefieres no estar en Venezuela Prefiero no estar en Venezuela Coño, es muy arrecho Sí Y es muy difícil también Cuando allá Por lo menos ¿Te acuerdas de esa época Donde te ponían el horario Que se iba a la luz? No sé si pasó En chara llave Sí, pero a veces Estaba malo A veces estaba bueno Era como Ponían el horario Y se iba Es como te acostumbrabas a eso Y cuando tú sales Sabes Como que nunca Ya yo tengo un montón de años Que no pasa esas cosas Y como Y la familia reunía En la sala Esperando que llegue Que llegara la luz Cada quien con su teléfono Y la batería acabándose Sí Y coño Ya se me apagó Estaba ahí Y hablabas Y ahí empezaba Ahí toda la familia Se conocía No sé Porque fue en la internet Y matando a San Cubo Coño, sí Así Ay no Esos recuerdos de Vietnam No, no Aquí no Por favor Pero hablando de los cambios Un tío así barrigón Rascándose así La barriga La barriga y rascándose aquí así O una tía gordita Siempre así en la familia Yo no sé Yo Hablando de los cambios Yo hablando de un tema random Estamos hablando de Venezuela Y yo Hablando de los cambios Que hablamos hace como 5 minutos Bueno, pero es que Venezuela Es un cambio No, es que ¿Sabes qué yo siento? Es que lo pensé mientras En los 2 segundos Veloz pensé Que ahorita todo cambia Para todo pilsen Yo siento que ahorita Todo cambia muy rápido Por la inmediatez A la que estamos sometidos En redes Tipo en TikTok La tendencia cambia Cada día Los videos son cada vez Más cortos Siento que Esa exposición que tenemos A todo lo que cambia en redes Lo aplicamos a nuestra vida Y entonces siento que También nos aburrimos mucho De muchas cosas por eso Muy rápido Claro Cuando tú ves, por ejemplo Muchos TikTok de una misma cosa Es como que ya pasó la tendencia Ya otra cosa se hace Claro Y de ahí Y por eso se desencadena la depresión Todo Porque creo que eso es lo que libera La serotonina Que es ver La dopamina La dopamina ¿Qué es la serotonina? Para dormir ¿No? ¿Qué es la serotonina, Diego? Serotonina Para tranquilidad, creo No sé A ver Y preguntando Yo estoy yendo al computador aquí Pero yo siento que Bueno, no siento Lo leí, la verdad Serenotina 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 Serotonina Yo siento que evidentemente eso pasa Lo leí, creo O lo vi en un TikTok Porque ahora yo siempre digo Lo leí en tal lado Y la verdad es que lo vi en un TikTok No lo leí Pero Obviamente uno antes necesitaba más ¿Cómo se llama eso? No son impulsos Sino Estímulos Para ser feliz Estímulos Claro O sea, no para ser feliz Pero para sentirse mejor Tipo Salías a caminar Te veías con tus amigos Te ibas de fiesta Veías un programa Que pasaba solamente a las 6 de la tarde Ahorita es como Todo tú ya tienes al alcance De tu mano Todo el entretenimiento que necesitas Película Chisme No tienes ni que pararte de la cama Para poder este Ver esas cosas Entonces obviamente Te deprime Claro, ya no tienes nada más No que ver Estás hasta el tope de estimulado Sobre estimulado Sobre estimulado Mira, la serotonina Cero Mira ¿Qué estimula la serotonina? Cero ¿Cero qué? Serotonina ¿Qué dice? Relajación Actividad serotonina ¿Para qué sirve? No me dice yo No tengo muchos lentes No tienes muchos lentes No tengo lentes de ver Funciona como neurotransmisor Pero empieza a pensar Se cree que Pero ¿Qué es esto? Ah Se cree que una concentración baja de serotonina Es causa de depresión Pero cero Serotonina Ah, serotonina Cero Se ha realizado por aquí Se te quedan rato diciendo seré A seré A seré Coño Es que yo estoy aquí No veo O sea, estoy tratando de descifrar La gente se va a dar cuenta Porque está chica Se ve así como una viejita Coño Ya tengo rato diciendo que Serotonina Pero bueno También para cambiar Tampoco me dicen nada Bueno Tú me estabas diciendo Coño Pero tú decías cero Y yo Yo cero Serotonina Cero Ya Continúemos Porque ya me avergoncé Bibi Bibi Eh ¿Qué te estás diciendo? Ah, que por eso es que Recomiendan que no veas el teléfono Antes de dormir Ni nomás te pares Y yo lo he intentado Pero no puedo Antes de dormir Sí puedo Pero Cuando me despierto Es lo primero que hago A mí me pasa al revés Es lo primero Así No Yo al despertar Muy pocas veces lo veo Me desprendo total Después que me baño Me codo No sé qué Reviso Pero en la noche Me cuesta mucho Antes de dormir Siempre siento que Tengo que ver qué pasa No, yo porque pongo Netflix Y me quedo a veces dormidito Me cuesta Me cuesta O me gusta pensar mucho Antes de dormir Por eso me despego O sea, pienso muchas cosas Pensar en qué En la vida En qué voy a hacer Al día siguiente En qué voy a hacer En la semana siguiente ¿Cuáles son las tareas Que van a ser más ladillas? Bueno, sí Me pasa a veces Que tengo demasiadas cosas Que hacer y en la noche Eso lo planifico Pero en la mañana Adicción total A mí no me pasa en la mañana Me he desprendido mucho Y es muy bueno para mí Lo que pasa es que yo lo pongo Tipo en modo avión Ah, tú dijiste una vez Lo pongo en modo avión En la mañana me despierto No tengo notificaciones O sea, ni lo veo Pero ya sé que no hay notificaciones Nada porque está todo En modo avión Esto me sirve Si yo veo notificaciones Me quedo y reviso Entonces trato de no hacerlo Pero Sí es muy bueno Lo recomiendo demasiado Estoy viendo si la gente Sigue perreando atrás Porque pensé que se había parado Sí, sí, sí Está bien Pero yo siento que uno Siempre tiene que desconectarse En cualquier momento del día A veces forzadamente Tienes que hacerlo Porque Sobre exponerse a esas cosas No solamente porque Están Estás sobre estimulándote Sino también porque Vives comparándote O Aunque tú no quieras Aunque tú digas No me voy a comparar Siempre caemos en estos temas En la reu Vayan al episodio número uno Y ya después hablamos Pero todo Es que siempre Lo decimos nosotros Que trabajamos con redes Y eso es lo peor Que te puede pasar Ser consumidor de redes activos Y por obligación Porque ya por ejemplo En esta semana Yo tengo un cliente Que yo venía haciendo videos O sea Para las cuentas de Instagram Yo puedo grabar un video Así arrecho Con unas Transiciones y tal Pero Últimamente está pegando mucho Hacer las tonterías ¿Sabes? Sí La chinita bailando ¿Sabes? Y es como que Bueno ¿Y qué ideas se te ocurren? Pero de este estilo Y yo como que marico Para yo que se me ocurran Decir Ya tengo que consumir Ese estilo de video Sí Y me tengo que Ahora Meter en ese mundo de clavado Porque es lo que funciona más pues No creemos Nos deprimimos En verdad sí O sea No es que me deprimí Pero me dio un poco Y me hizo entender Que no quiero Manejar redes Por toda mi vida Es difícil Emocionalmente Me da la idea Y de paso Los clientes te dicen Como que bueno Pero esto es lo que Yo creo que Está funcionando Eso a mí me estresa un poco Porque a veces No solo que dudas No solo que dudas De tu trabajo A mí me ha pasado muchas veces Cuando el cliente Y que No pero yo creo que Esto es lo mejor Claro Yo a veces Esto es lo que está pegando ahorita Esto es lo que funciona Yo digo ¿Será que estoy haciendo Un buen trabajo Un mal trabajo? Ya se me pasa esa duda Pero entonces después digo ¿Para qué coño Me estás pagando? Si Hazlo tú No hazlo tú No hazlo tú No 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 Si estás viendo esto Clienta por favor no 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 hazlo tú No es personal Es que la gente O sea estamos hablando De algo que no sucede Con un cliente Claro En general En general Yo siento también que es Obviamente los clientes pagan No porque no puedan hacerlo Sino porque no tienen tiempo Exacto Y nosotros Les hacemos la chamba Pero Claro Es un tema más de Obviamente te dan el ego Cuando tú propones algo Y vas con una idea Y te dicen Yo pienso que puede ser mejor O te la cambian Pero es uno Yo también me pongo Me puse a pensar Y me pasó hace poquito Que digo Si yo fuera mi propio cliente Obviamente pues yo también quisiera No siempre hacer cambios Pero Tener Seguramente yo también sería así Fastidiosa de En el sentido de que coño Y si esto hacemos esto Yo propondría mis ideas Pero eso sí o sí Es que es una guerra de ideas Pues Ajá Y es difícil porque Nadie tiene la razón Porque nadie sabe lo que funciona Claro Con certeza Nadie tiene la razón De que esto te va a funcionar Esto no te va a funcionar No Y a veces también La gente tiene muchas Y nos pasa a nosotros En la vida real Un video nos pega Un millón de vistas Y a tú Ver que los demás No son así Es como La estoy haciendo mal Pero no la estás haciendo mal Es simplemente Que así funciona la vida La gente cambia la manera En que consume el contenido También Claro De hecho antes Yo estaba viendo Sobre eso Y lo apoyo totalmente Pues que era como Bueno Entrando rápidamente En cosas de marketing Que esa vaina de que Ay para crecer en redes Tienes que hacer contenido de valor Esa vaina quedó en atrás ¿Sabes? Porque ahorita la gente Busca entretenerse Entonces le tienes que dar Como entretenimiento Que venda Puede ser contenido de valor Yo siento que contenido de valor También es entretenimiento O disfrazado con La chinita No sé ¿Sabes? Se te quedó la chinita Oye Hice como cuatro videos De la chinita esta semana Yo lo propuse Y me dijeron No No queremos la chinita Yo bueno Ya está Seguimos Una sacudida Y puro Pa' delante Y si Es más Y si están viendo esto También la gente Que ofrece los cursos Te vamos a enseñar A hacer crecer tus redes Con esta fórmula Vas a ganar Diez mil seguidores Es mentira No hay fórmula mágica No hay fórmula Te pueden enseñar A crear contenido Sí A comunicar bien Sí A lo que puede funcionar Sí Sí Pero no te van a enseñar A hacer un video viral Orgánicamente A menos que te digan Mira inviértele Cinco millones en pauta Obviamente Ni nadie te puede asegurar X cantidad de seguidores En X tiempo A menos que te los compren Que también se puede Sí pero no No por ahí Pero no lo hagan Recomiendo que no lo hagan Todo es cambios Al final todo es cambios Sí Todo cambia La vida cambia Uno cambia Físicamente emocional Si tú no cambias Uno cambia La vida cambia Tu bolsillo cambia Tu mente cambia Todo es una transformación Tu piel cambia Todo Como una mariposa Que primero es una oruga Que todo el mundo dice Que feo a las orugas Y luego se transforma En una cosa Que todo el mundo admira Así es tu vida Tú primero estás En un juego En una crisis Pero te vas a transformar Y vas a salir Y vas a ser maravilloso Y todo el mundo te va a admirar Y vas a decir Wow Así va a pasar con este podcast Los que no creyeron en nosotros Nos vieron como una oruga Cuando nos vean como una mariposa Un día vas a tener Un microfonito chiquito En una mano Y solo vas a poder Trabajar con esta Y otro día Ya puedes usar las dos manos Y tienes Un tremendo chingo De hacer este micrófono El cochino Y nos despedimos Con el cochino Amigos Vámonos a perrear Muchas gracias por estar aquí Y gracias por estar en este episodio Que es muy especial Porque tenemos micrófono nuevo Vamos a perrear con esta gente De aquí atrás Un microfonito chiquito 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 Gracias.